Hola hola muy buenos días pues continuamos con nuestro recorrido del sábado por la mañana en este hermoso garage bueno más bien está en este garage la verdad que eran muchas cosas viejas no no había algo muy importante que digamos pero siempre hay que agarrar las tonas para las impresoras siempre porque se venden muy bien sin embargo esas que tengo en la mano por las dos son como 15 dólares nada más pero ahí la vendía como a un dólar cada una había escuchado también que todo lo que sea de starbucks se se vende muy bien sin embargo todavía no lo listeo voy a probar a ver si es cierto yo creo que esos dos los voy a dar alrededor de 19 dólares vamos a ver si funciona pero antes yo creo que voy a iniciar un poco más el precio sabes estos señores le ponían cinta blanca a las a los productos para cuando tú llegaras ellos le quitaban la cinta y así contaban cuánto era en realidad no eran muy no quería negociar mucho ellos tenían como que el precio más firme y así Ahí en mi mente lo que pensaba era tal vez pueda negociar con ellos, porque una de los toners estaba abierta, uno de los cartuchos estaba abierto y solamente tenía el negro, pero esos si se venden muy bien alrededor de tal vez 30 dólares el puro negro y ellos querían 5 dólares, pero no quería yo poner eso, entonces veamos que pasa. Esto también es todo muy interesante porque son de esos jueguitos donde pescas los pescaditos y es de 1887 al parecer, si no es que menos, entonces tenía que llevármelo. Ok, estoy listo. Puedo ponerlo en esta parte de aquí, por favor. Voy a empezar a ponerlo en esta parte. No estoy seguro de esto, pero quiero saber cuánto es en esta parte y luego... ¿Es 2 dólares? Sí, es 2 dólares. Ok. I got that. Ok. ¿Quieres ese? Ok. ¿Quieres ese? Sí. 1 dólares. 2 dólares. ¿Puedes tomar 10 con este? Porque es abierto. Ah, es que dice 5 dólares. ¿Qué quieres para? 10 para todo. 10 para todo. Ok. 8, 6, 7, 8, 25. Eso significa que... Yeah, yeah, yeah. Whatever. Vámonos. Llévate todo ya. Vámonos. Quiero ver esta basura en mi casa. Appreciate it. Es que la verdad es pura basura. Al final de cuentas, si no lo venden van y lo donan a los Goodwill o algo así. Así que vámonos con esta buena compra. All right. Thank you. Gracias. A ver si saqué algún buen dinero con eso. La verdad que ya para estas alturas de mi recorrido ya llevaba muy buenas compras. Así que estaba feliz. Si encontraba algo más estaba bien. Si no, no me importaba. Sí, ma'am. Pero este galá se veía muy bien de entrando. Tenía mucha gente alrededor. Y... Esto fue lo primero que vi. Two dollars a piece. That is this thing. This is a... Humidifier. But let me tell you, this thing is amazing. Really? Um... I mean, it's really like... I used it when I was in Colorado. But this is a air purifier or... It's a... Air. And that's a heater. Oops. Thank you. Okay. No, no. No, no. No, no. No, no. It's a... I mean... estoy muy seguro pero lo puse aquí en mi bodeguita y lo voy a limpiar pronto para probarlo el otro que decía la señora lo quería cinco dólares por él era un como un modificador la cara como humedece es como que te humedece el ambiente y quería cinco por él porque era como más nuevo mi staff es básicamente aquí en la izquierda de jerry ok ¿cómo te llamas? ¿qué quieres? oh, tu son ¿qué es lo que son? no, mi daughter dijo que quería una 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 ¿cómo son los dos? ¿qué es lo que te llamas? ¿qué es lo que te llamas? ¿qué es lo que te llamas? voy a poner esto porque es mi hija de su hijo Sí. Estoy diciendo $10 cada. Pero si quieres ver, podemos ver. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, si puedes ver más? Uh-huh. Puedo hacer $8 apiece. $8 apiece, all right. Porque muchos de ellos son nuevos. Nunca nunca he visto. Estos son nuevos. Estos son nuevos. Estos son $1. De cierta manera estaban caros. Porque los tines de niño no se venden por un alto precio. Lo más que puedes para venderlos es como entre $15, $17. Aún están así nuevos. Y ella quería $10 por cada uno. Estos son los. Estos son los. Estos son los. 浅 en request. Estos son los los. Estos son los. Estos son los. Estos son los. Estos son los, ¿lo hace bien has? Estos son los $1. Ella es tan divertida con ese estroler, no puedo creerlo. ¿Es un doble? No, 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 no. I need a ball. I need a ball. I need a ball so I can show them what I can do. The ball is probably in that little thing. Now, if you take all that out, you got to throw it all back, okay? Honey, the blue bag that had the sticks in it. No, there's no ball in it. You don't want him to have that ball. Oh, you can't have that ball. That's a rock hard ball. It's a rock ball. Why do you not let me use the ball? Because that ball is a hard ball and it will hurt somebody and tell Jeezy to quit doing that. I did it last time. I know, when it was just you and me and we were out there. You're absolutely right. Hey, put those back in the bottom. Hey, put those back in the bottom. Hey, put those back in the bottom. I was looking for a good shirt. But there was no big variety of styles. But I found this hoodie of Darth Vader. Y pues la verdad Estaba muy muy usada Está bien relavada Pero Por el precio ¿Cuánto es esto? ¿Sally? ¿Están tus? Sí, un dólar por Alper Perfecto ¿Y dónde obtuviste eso? ¿Dónde está? ¿Cuánto es esto? Un dólar Perfecto Un dólar me la llevo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esto? Yo lo haré por $2 Puedes tenerlo por $2 Yo lo he tenido por un tiempo ¿Sabes lo que es bueno Con este? Es que para limpiar Lo sacas y lo cuelgas ¿Oh sí? Sí ¿No necesitan un filtro? No es para este Este es un imagen más Y Va a hacer ¡Woo! ¡Está snowing again! When it's on It's going to make A little humming noise Because it's cleaning The air And you'll hear it Every once in a while Like snap Because it's pulling And when you go To pull this out At least once a month Clean it And when you pull it out Sometimes it'll be Completely black Because you don't know What comes out of your air Alright I'll take it But anyway It's I've had it for a long time It's kind of dusty It's been in my storage So But you'll love it So if you want it You can have it for $2 Alright And how much And if you want a boost If you like really want to Like when you first start using it Yeah You hit this And the light comes on And you'll love it Because then you'll start smelling You'll start smelling the Yeah The The ions Uh-huh The Yes What do they call that Whatever it is But it needs the cords, right? Oh, it's on Oh, it's right there Yeah, they did it all for you On this one Alright Okay I got this How This That one I do five on But this is not a Putifier, right? It's this It's a Humidifier It's like a humidifier But these go with it And That's a good deal Because these alone Were $45 And there's one in there And I think there's two more in here Oh, there's one more in here I have beer in the car You what? I took beer in the car Alright Took my beer? No I took Fifteen I took the green bear And Is this for sale? Yes How much? How much for it? Oh And this thing just fell off of it too So you need to take the hammer And hammer it back in there Okay Um, I'm going to do three for that Because it comes with two bags Okay Okay I'll do that Here Kayden Hold on a second, babe I'm helping this gentleman Okay Hold on one second And Gigi will be right with you He has a Captain America mask Yes, he does Yeah, I love a Captain America Okay, you can stick that in there if you like How do you know what's the Avengers? How do you know what's the Avengers? How do you know what's the Avengers? Oh, you know what? Does this... Sally's keeping her black hangers? Oh, yeah, that's all right I don't know anything How do you know the Avengers? Well, how do you know the Avengers? Well, how do you know them? Oh, jeez I have watched it Okay, so... That was a dollar, she said? A dollar Did you already pay her? No Okay, so that was two dollars Two dollars And then... This one was two dollars The bag was... That was what... I said three, right? Three, yeah So three, four, five, six, seven I think we're at seven Okay And then this one is five If you want that one Seven... Ten... Okay, seven Ten... Ten even Okay, I'll do it Then that way I don't have to dig her with this anymore But you're gonna love this thing All right This is... This new one And let me tell you... Yeah, it is Oh, that's where the filters go Okay Okay, so when you... When you... When you fill this up You have to fill it up Almost every day Okay And it'll show you how much... It's... How much humidity it's putting in the air and everything It's really good I loved it Thank you Here's your turn I said it I don't think so Okay So can I help you? Sure Yeah, so... And you know what? This one... I think you need to screw... Those down there to keep this... But it's such a pain in the butt when you have to change the filters Oh... It's alright You get it? What, me? Yeah Excuse me Uh-uh Got it, thank you Sorry, excuse me That's where those... Oh man Come on Y vamos de regreso Aquí... Eran como... Tres familias pegadas en un solo garage Entonces... Este de la entrada no vi... Algo interesante Había joyería... Había... Cosas para la casa yo creo Pero... Nada... Que pudiera vender por un buen precio Así que me fui a la tercera familia... Que estaba de este lado Bueno... 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 Ok... Bueno... 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 Unos sartencitos... Para el huevito... No... 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 Ya tenemos... Ah... Ropa... Así que... Probablemente... Por un dólar... Me la llevo... Una bolsita... Nada... La verdad que... No se veía nada prometedor... Ese... Ese... Esa ropa... Pero esta de los Rolling Stones... Pudiera... Pudiera ser... Lo que pasa es que estaba manchada... Manchada... Porque le pusieron un marcador azul... Pero... Vale la pena... Llevárnosla... A... ... 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 ¿Puedes tomar tres por este trip? ¿Cuánto es este? Sí. ¿Te necesitas los hongos? No, es a ti. Yo los mantengo, pero no tengo que. Bien, bien. Gracias. ¿Qué es esto? Bien, gracias. Buen día. Este garage fue donde encontré estos tesoros. Los amplificadores JL Audio. Es una excelente marca para aquellos equipos de sonido en los carros. Y cuesta alrededor de 300 dólares uno de ellos. El otro cuesta alrededor de 250, por ahí. Ya vendí uno en 100 dólares. Vendí uno en eBay y sí lo vendí por una oferta a 100 dólares. El otro todavía está en venta por el momento. Ah, 45. Me hicieron otra oferta de 120 dólares por él y no la acepté. Pero me costaron solamente 10 dólares. Y miren, están en perfecto estado. Este fue un buen tesoro. ¿Sabes si funciona bien? ¿Si funciona bien? ¿Si funciona bien? ¿Si funciona? Probablemente lo pude haber revendido también a muy buen precio. Sí, no... No escucho mucho música ni más. Sí. Pero, quiero decir... Si tuviera un uso para eso, me quedaría. ¿Estas caras también? Sí. Sí. Puede haber más. Una señora ya llevaba un montón de juguetes que estaban muy, muy buenos. ¿Puedo poner esto? De Batman y de Power Rangers. La verdad que llevaba muy buen material la señora. Entonces, quiero GOT a unicorn massacre. El diボ árbol se queda como de la juventud puedes poner el males entre bien. Perina de madre. Trenque a commencer con lo que hacen y reducir a la ordinance. Trenque a la árbaga sin registración y reciclistas, ¡Suscríbete! 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 Ok, I think I am ready. Ok. How much on that? Umm... Do you have any more video games like that? I don't, you know, I don't even have an Xbox. I think this was my brother's too. He moved away, so whatever he left is fair game. Yeah. Umm... So 2250. Or 22. Something? Yeah, we got to do a little thing. But everything is pretty much done. I got to put everything away in my garage. Thank you so much. Yeah. Yeah. I got to clean it up. Yeah. Yeah. Alright, thank you. Thank you. Thank you, guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos pues esto fue todo por esta ocasión la verdad que con los amplificadores JL Audio me di por muy bien servido y bueno este es la el final de esta parte vamos a continuar en el siguiente video les agradezco mucho que me hayan acompañado en estos JL y que si les gusto el video pues like, suscríbanse y muchas gracias por todo estamos al contacto y siempre desinfecten sus manos porque ya saben es muy importante ahorita bueno ahí estamos viéndonos vamos con todo ¡Chao!